En las instalaciones de la cooperativa La Unión de Alcázar, el gremio de hosteleros pertenecientes a SECEM presentaban la que será tercera edición de las jornadas Tortillas con Arte, en la que participan un total de 24 establecimientos desde el día 18 hasta el 28 de mayo, ofreciendo tortilla de patatas en sus más infinitas versiones. Vamos a rendir tributo de nuevo a uno de los platos por excelencia más tradicionales de nuestra gastronomía. Que es la tortilla. En este caso lo haremos en 24 establecimientos en la ciudad de Alcázar de San Juan de manera libre. Es decir, cada uno ha preparado sus tortillas, lo harán de pincho, de ración, de tapa, de aperitivo, etc. Con los ingredientes también de forma libre, así como los precios. Esta actividad es una de las que mejor respuesta obtienen en cuanto a participación y buena muestra de ello es el alto número de participantes dentro del gremio. Un total de 24, frente a otras actividades de SECEM en las que el número de asociados que toman parte es inferior. Además, la elaboración de la tortilla permite desatar la creatividad de los cocineros y llevar a la mesa una amplia gama de tortillas y subvariedades tan grande como la mente sea capaz de idear. Hay tantas variedades de tortillas, hay tanto arte culinario en la tortilla que pueden ser una tortilla o una de construcción de tortilla. Que decimos que es antes el huevo o la patata, o la patata o el huevo. Entonces, pues ahí, a gusto de cada cocinero y cada responsable de su establecimiento. Nada, yo os invito por parte de SECEM y de todos los establecimientos. Tortillas de bacalao, de morcilla con piñones, de pimientos y de tantos ingredientes distintos como bares y restaurantes participan en estas jornadas, serán lo que encuentren los alcazareños al partir del 18 de mayo. Por lo que desde SECEM se invita a participar tanto a los vecinos de la ciudad como a los de las localidades vecinas de un plato típico de nuestra gastronomía que en esta ocasión se convierte en un polifacético protagonista.